Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vic y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Darksiders. Ahora sí, ya vamos sabiendo más bien qué rollo. Parece que el jinete, el ángel Abaddon se hizo pasar por muerto, engañando a Israel y a todos los demonios para hacer según que se murieran todos los demonios. Pero parece que le salió un poquito mal el pedo y vino a buscar el árbol de la vida, el primer árbol donde se supone que estaba Adán y Eva. Y ahora nosotros vinimos aquí y nos enfrentamos a nuestra propia sombra y también al jefe malo de la torre donde estuvimos. Así que vamos a ir avanzando. Ah, mira, la máscara me permite ver el... Ah, míralo. Interesante, la máscara me permite ver el camino. Vale, pues vámonos al modo máscara. ¿O no? Ah, sí, vámonos al modo máscara. No me gusta porque se zumba mucho, pero no pasa nada. Me llama la atención que hay algo de abajo, me parece. Otro voy a checar. Aquí parece que debería haber algo. ¿Arriba? No creo, ¿no? Debe ser abajo. No, pero no me deja pasar. Interesante. Sí, está acá abajo, me imaginé. Un fragmento máscara. Interesante, muy bueno. Ahora el problema es cómo subimos de nuevo. Debería haber alguna forma para subirla. Pero no la veo. ¿Qué tan grande es el mapa? Ok, voy así. Me siguen dando armas. O sea que puedo seguir mejorando mis cosas. Eso es bueno y malo a la vez. No, no, no. Uy, papá, ¿cuántas llevo? No, que me falta una. A ver si tenemos todas las partes. La otra debe estar abajo en el mundo. Escondida entre las partes que no encontramos. ¿No se supone que ya había agarrado esa? Se supone. No vale. Ah, es que se podía bajar por ahí. Es una escalera. Ya, pendejo yo. No pasa nada. Eso es lo bueno de tener este, la... ¿Cómo se llama el objeto legendario? Si nos permite ver dónde están todos los objetos. Sin necesidad de un mapa. Ah, rayos. Vamos a subir hasta allá. Me parece que veo que hay un puente ahí. ¿Algún camino? No. Misión. ¿Qué? Se aproxima una tormenta, Uriel. Pronto, te necesitaré a mi lado. Os seguiría hasta los infiernos, mi señor. Lo sabían. ¿Cómo pudieron? No existe el plan perfecto, como dirían los humanos. ¿Tú has hecho esto? Tú tramaste traernos a este mundo. Yo solo me aproveché de tu iniciativa. No. Me lo tomaré como un ofrecimiento, Abaddon. Y tú, mi leal sirviente, únete a mí. Y asume tu deber con el destructor. No. No. Cuando el trono sepa lo que has hecho, serás desterrado. Te arrastrarán encadenado ante el consejo. Ya estás condenado. Así que te propongo una elección. ¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? No. 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 No hay duda de que ayudaron al ángel. No hay duda de que ayudaron al ángel. ¿Pero quién es? Debemos esperar hasta saberlo. No. Sus actos suponen un desafío expreso. No hay duda de que la venganza es motivo suficiente. No hay duda de que la venganza es motivo suficiente. La espada se ha hecho amigos. Yo protejo el séptimo sello. Este mundo nos pertenece. El cielo es nuestro. Debería saber que este viaje era solo de ida. ¡¿Jaja?! ¡Ay hijo de perra! Me quieren matar. Ahora sí estoy furioso Ok, ¿el árbol es solamente una puente? Parece Uy, pobre bichito, no sabe lo que le espera No tienes ni idea ¿Y bien? Abaddon es el destructor ¿El arcángel? Fue traicionado Es un simple peón más en esta partida Debes llevarle la paz ¿Paz? Abaddon es el destructor Seguro que la paz no es negociable ¿Encontraste alguna pista en las visiones? ¿Algún modo de pararle? Sí La espada del Armagedón No Abaddon mandó destruir la espada En el yunque donde fue creada No Me temo que la espada se ha perdido Haremos que la forjen de nuevo ¿Qué más viste? Abaddon protege el séptimo sello Planea irrumpir junto a otros en las puertas blancas Uriel dirigirá a la Guardia Infernal contra él Para nada ¿Qué más viste? No vi nada más Abriré una puerta que me llevará de vuelta Cuando se cierre El jardín y sus secretos se perderán para siempre Comenzaré Cuando estés listo Vale Ah, ese es el de Vila, ¿no? Sí No, ya lo comió Vila Por aquí Vamos Siento que el Alcángel sabe algo Y no me lo quiere decir Por eso me mandó ahí Que cree que me están utilizando Y efectivamente me están utilizando Para hacer su trabajo sucio Busca a Ulzen Te ayudará Debe ayudarte Abaddon habrá esparcido los restos de la espada Escondidos donde nadie que camina en la luz los puede encontrar El reino de las sombras Exacto Sí Usa la máscara de las sombras Vuelve a unir la espada Y luego devuélvela a la fragua del martillo negro Cuando acabes Ven a verme Quizá pueda servirte por última vez Azrael En cualquier momento podrías haberme abandonado a mi destino Habría muerto en la torre Perdido entre las cenizas del Edén ¿Por qué entonces me ayudas ahora? Cuando esto acabe, al fin el Consejo verá que se ha hecho justicia Yo mataré a Abaddon Y a todos los que estaban con él Todos debemos responder de nuestros pecados, Jiménez Cuando llegue la hora de mi juicio Acataré Aquello que la luz decida Ve, no pierdas más tiempo conmigo Y dile a Ulzen ¿Qué es la última esperanza de este viejo estúpido? Uy, uy, uy La espada se desperdicó por este mundo muerto Encuentra los fragmentos Únelos en la forja del martillo negro Y regresa La primera Fragmento de la espada, me da uno de los siete fragmentos ¿Qué es lo que está pasando? Mmm, interesante Ah, mira, ya sé dónde estamos Lo meteremos con el gusano Interesante Bull Green Tú te puedes ir a la chingada, no me interesas. Dale, agujero de serpiente. Ah, mira, salen todos los pedacitos donde están escondidos. Interesante. Ah, quiero saber dónde están. Chicos, a partir de aquí voy a cortar el video y voy a llegar nada más a donde están los lugares. Obviamente se los voy a mostrar en el mapa para que lo vean. Y de ahí, pues ya, ¿vale? Corto aquí y nos vemos en el siguiente fragmento. Dale, acá está la primera pieza. Chicos, así que vamos a recogerla. Tenemos la primera pieza fuera de la que ya nos habían dado. Siguiente. Tenemos el otro pedazo, chicos. Otro más. Tercero, nos faltan cuatro. Vale, chicos, estamos llegando al cuarto pedazo. Que está aquí arriba. Y ahí vamos a ver dónde más tenemos que ir. Este no es el cuarto pedazo. Este no es el cuarto pedazo. Vale, tenemos al otro, chicos. Ya nos quedan solamente dos piezas. Ok, viene peleita en el segundo fragmento. Aquí se va a poner muy complicado. Esto no es una emboscada, Ginete. He venido. Soy él. Ok. Yo, Uriel de la Guardia Infernal, campeona de la Ciudad Blanca. Te convoco, Ginete, al Nex Sacramentum. Necio. Reclamo tu vida ante el Creador. ¿También vas a desobedecer? Uy, papá, yo no estoy jugando. ¿Por qué? Porque Abaddon dijo que conocías el honor. Y porque él era el mejor. No se puede romper el juramento de muerte hasta que uno caiga en manos del otro. Lo acepto. Uy, mierda. Me deja de volar que tú no lo puedes hacer mejor que tú. Bah, cabrón. Se hace trampa. Ahora sí. Oh my god ¡Ah, carajo! ¡Ven acá! ¡No seas bojete! ¡Suéltame! ¡No! ¡Me estoy tomando muy en serio! ¡Porque te voy a reventar! ¡Ay, mierda! ¡Sí! ¡Sí! ¿A qué estás esperando? ¡Destroza a esta lucha! ¡Guerra! ¡Ni se te ocurra alejarte de mí! ¡El ex sacramentum es mío! ¡Yo decido cuándo muere el ángel! ¡No tú! Me hiciste un juramento Abaddon es el destructor ¡Mientes! Para protegerte te ocultó la verdad Prometiste seguir a tu señor hasta los infiernos Sin saber lo que te esperaba En lo que él se convertiría Abaddon Fue traicionado y se convirtió en enemigo de toda la creación He estado en el árbol La verdad era su don Y ahora la comparto contigo Recuerda el juramento de muerte Pronto deberá ser cumplido Vale Y pues ahí tenemos a Nuestra siguiente pieza Aquí está el strat Ya solo nos quedaría Una piecita chicos Vale Falta una mano más En el último punto Vale chicos, aquí estamos en el último punto Ah, carajo Vamos a ponerse un segundo Vamos a ponerse un segundo Vamos a ponerse un segundo No hay O Espera coño Ah, es que vio una subida La tapaba Pensó que no vio una subida Ok Nuestro le doy um la última parte que tiene que estar ahí en la última parte vamos arriba, que no falta la última parte que está aquí la última ganamos un último piso eso es, el último trozo de esa maldita espada ahora vuelve a ver a Ulzheim y acabemos con esto hora de ir como último